YouTube, YouTube. Bueno, vamos a reaccionar a Blanco, ex, 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 ex del representante de Italia, de Eurovisión 2022, Blanco, un artista, un artista yo. Vamos a reaccionar su participación en Sanremo 2023, el festival de la canción italiana. Así que urgentemente quiero que me recomienden canciones de los participantes, el preferido del público. Así que voy a estar leyendo los en los comentarios y que publiquen qué video quieren que reaccione de los participantes de Sanremo. Urgentemente vamos a ver a Blanco. A 27. ¿Por qué no estuvo el otro chico? Bueno, igual no era un dúo, ¿no? Claramente. Rose. Blanco no senta a la voz. Sua voz sea distingo el palco. Distrundo el palco. Qué buen escenario. I love you so much, Blanco. Eso es beautiful, es hermoso. Es muy bonito. Let's go, baby. Uy, no tiene retorno. No, retorno no. In years. In years. Uy, todas las botas hermosas ahí. What? 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 No me lo esperaba. Literalmente no me lo esperaba. Como que da muy lindo las rosas ahí. No me esperaba que haga eso Blanco. Pero bueno, es como un rockstar, ¿no? Pero quedaba tan lindo, tan bonito las rosas ahí, que combinaba con su belleza también. Siento como que tiene muchos problemas técnicos. Siento que la patada, la, el, el... la, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Es que no hay show! ¡No! ¡No! No, no, no Bueno, paro el video ahí porque básicamente no voy a entender nada Pero supongo lo corporal le hice demasiado Siento como que ya empezó con la canción Y como que no se oía o algo pasaba con la técnica, con el audio Con problemas técnicos, ¿no? Y siento que ese performance, bueno, estaba presionando su nueva canción Siento que, claro, él hizo el gesto como arreglenlo Y bueno, seguía el error, seguía el error Y nada, como que no le hicieron caso Joe se estaba arruinando Y bueno, le habló ahí al oído a uno de los guitarristas Y se puso el micrófono atrás Y empezó a romper todas las rosas Wow Claramente no era parte del show esto Empezó a romper Encima lo más bizarro que la banda seguía tocando, ¿viste? Bueno, qué sé yo, es como que el show tiene que continuar Wow Rompió todo ¿No? Bueno, igual a la gente le hizo saber que estuvo muy mal eso Sin embargo, hizo así como Perdón por no darle el show que él esperaba Pero Claro Esto le va a traer muy mal la prensa Estoy seguro El abucheo El abucheo ahí estuvo Pero bueno, no sé Eso le salió en el escenario Justo en Sanremo Pero bueno Polémica Como para que hablen, ¿no? Wow Eso le puede traer una repercusión Muy, muy negativa Pero no sé No sé qué decir No, es como Es feo que pase para el artista Y feo para el espectador Que está viendo, ¿no? Y de repente veo que rompe y todo Pero bueno, qué sé yo, no sé Ustedes piensan sobre esto Bueno Toda la gente que está siguiendo el Festival de Sanremo Me pueden dejar recomendaciones de los participantes De las canciones preferidas De los participantes De la canción Y todo eso A los comentarios Literalmente me sorprendí Yo estaba esperando como un show de blanco ¿No? Pero bueno El show lo tuve Pero bueno Qué sé yo Bueno, lo voy a estar leyendo en los comentarios Sobre este tema Y sobre los participantes de Sanremo Suscribanse Me ayudan mucho con ello Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Gracias.